De nuevo en la mañana Ustedes porque lo tienen agarrado, están guapísimos hoy Esto va a ser todos los días Esto es una belleza plastificada Una belleza plastificada, pero bueno, muy bien Bienvenida de nuevo, este es el segundo programa de Nathalie Ordaz con nosotros Miren, amigos, son más 6-7 minutos como les dije Y tenemos que aclarar algo Comenzando el programa, no es que los presidentes Del Banco Central de Venezuela Presidente del Senado de PDVSA, el Ministro de Alimentación Entre otros, se hayan negado a atender La invitación a comparecer Entre la Asamblea Nacional, no, es que el cuestionario Era muy complicado Tenían que haber comenzado con preguntas sencillas Como, ¿cuántos dedos ves en esta mano? Diga el nombre de una ciudad, una fruta Y un color, eso habría hecho la cosa mucho más Digo yo, por lo menos para romper el hielo, para entrar en confianza Para que la gente, para que bajen los nervios Un poco Yo tengo una sugerencia para Henry Ramos Alup Y es que manda imprimir Manda imprimir unas pelotas de estas de goma Con el logo de la Asamblea Para que cuando vayan a hacer un tipo de interpelación Hay ansiedad, para matar la ansiedad Apretando la pelota, apretando la pelota, apretando la pelota Miren, la invitación de la Asamblea Nacional A las autoridades del área económica Fue para analizar El decreto de emergencia Propuesto por Nicolás Mejor conocido por sus siglas y mayúsculas Como cacao Así es Va a haber que pedir tanto cacao Que a mí no me sorprendería Que Nicolás renuncie Y el cargo sea asumido por Willy Wonka No sé si ustedes recuerdan a Willy Wonka Willy Wonka fue un empresario venezolano Que a mediados de los años 60 Tuvo mucho éxito con una inmensa fábrica de chocolate Ahora bien La frase más repetida Entre los argumentos de los invitados al Parlamento Para no atender la invitación precisamente fue ¿Qué tal si dejamos esto para otro día Y nos dedicamos a chalequear a Merentes? ¡Échate un cuento, Merentes! ¡Échate un cuento, Merentes! Todo repetía lo mismo Ahora bien El barranco al que nos lanzó este gobierno De 17 años En medio de una bonanza petrolera Como nunca antes vivió este país Pasando por expropiaciones de empresas Que producían y ya no producen Pasando por la confiscación de tierras Que producían y ya no producen Pasando por el control cambiado Que según confesó el actual presidente Vicepresidente Quise decir ¡Upa! Que sé yo que ustedes no sepan ¡Ah bueno! Aristóbulo Isturis dijo No es una medida económica Es una medida política Pasando también Por la monstruosa penetración De la corrupción En todos los ámbitos del quehacer nacional No encuentra maneras De revertirse esta situación Este barranco Ante la actual administración Se asoma astuto El intento de poner A los demás a resolver Este desmadre Que ellos mismos crearon Es cierto De verdad La emergencia no es económica La emergencia somos nosotros Y solo nosotros Podremos dejar de ser emergencia Entienden ustedes una cosa Cuando uno ve a un Nicolás Maduro En televisión Anunciando que tiende la mano Al sector productivo De este país Cuando uno escucha A un Nicolás Maduro En televisión Solicitando a los venezolanos Que nos pongamos todos En el frente de batalla Para atacar el problema De este desmadre En el cual ellos mismos Nos han colocado Y luego Ve el acto de cobardía De este grupo de personas De ministros De presidentes De organismos Importantísimos para este país De empresas básicas nuestras Al no querer enfrentar Públicamente Además que esa sea la excusa Ante el país Este es un gobierno Que se dice Dado primero a su pueblo Pues el pueblo Quiere escuchar una por una Las respuestas De aquel que no la debe Queremos que nos expliquen En detalle Este decreto emergente Para poder apoyarlo O no No piensen ustedes Que vamos a ser tan pendejos Como para darles a ustedes Un cheque en blanco Cuando nos están ocultando Información Que nos pertenece Es información Que nos pertenece No es secreto De ustedes Es información Que nos pertenece A nosotros Y si vamos Un poco más allá Yo quisiera saber Por ejemplo Qué tipo de preguntas Ponen en riesgo La seguridad nacional Quisiera saberlo Porque me resulta Esta interesante Cuando uno prende El televisor Y se baja Aquellos canales De historia Y ve las interpretaciones Que se han hecho A comandantes De guerras A responsables De medios De comunicación En otros países Y cómo estas Han sido puestas Públicamente Para que la gente Pueda notar En transparencia La forma En que cada quien Ha tomado decisiones Desde su cargo Uno no puede menos Que aspirar A aquello Y por aspirar No se confundan Por Muchachos Que atraparon En Haití No, 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 no No estoy hablando Yo de eso Me refiero Al tipo de país Que uno quiere Al tipo de país Por el cual Votamos El 6 de diciembre Entonces Cuando descaradamente Se nos dice Además Que es que este gobierno No quiere prestarse Para un show mediático Que estaría planteado Por la oposición Uno no termina Por entender Cómo es que este gobierno Rechaza ¿Verdad? O pretende alejarse De la pantallería O De un acto De distracción Pública Porque a eso Ha de referirse El concepto Del show mediático Cuando prácticamente Toda la alta Diligencia De este gobierno De 17 años Ama la televisión Todos tienen Programa de televisión Les encanta Salir en televisión Diosdado Tiene un programa De televisión Silvia Tiene un programa De televisión Nicolás Cada vez que estornuda Aparece en televisión Hay que revisar eso Por cierto Es una aplicación Que tiene el sistema De él Entonces ¿Cómo nos van a venir Ahora con el cuento De que a ellos No les gusta Participar en un show Mediático Cuando este país No es que se está Cayendo a pedazos Se cayó A pedazos Somos los pedazos De un país Estamos en esta situación ¿Y qué está haciendo El canal 8? Transmite 24 horas Una presunta conversación Entre Lilian Tintori Y su esposo Eso es Lo que está haciendo El canal del estado 24 horas Pues yo quiero Como venezolano Y estoy en mi derecho De pedir Lo que me venga En gana Yo quiero ver La transmisión De 24 horas De la interpelación A cada uno De esos ministros Y al propio Nicolás Maduro No es que La asamblea nacional O los venezolanos Que pensamos distinto Nos opongamos A algún decreto Que pueda otorgar Algún beneficio Este país Que necesita Medidas urgentes Para salir para adelante Es que no vamos A caer en la misma Bolsería de antes No lo podemos permitir Y para aquel Que todavía En alguna forma Por alguna razón Muy respetable Siga Siendo partidario De este gobierno Pues usted mismo Tiene que reclamar Que estos ministros Estén en la capacidad De defender O de argumentar Respuesta Para cualquier pregunta Es que hay preguntas Que significan Algún tipo de riesgo Para la nación Yo quiero saber Qué tipo de pregunta Esa Yo quiero escuchar Esta respuesta Lo siento Esa pregunta No se puede responder Porque como usted bien De este gobierno Ya lo habían El destino económico Decreto de emergencia económica Bajo las actuales Yo no lo haría Y no lo haría Por opositor No lo haría Porque no somos bolsas No lo haría Porque hay ley Y la ley Hay que respetarla Yo quiero escuchar Del presidente De PDVSA Cuál es la situación Actual de la industria Y quiero escuchar Las preguntas Que le van a hacer Los cuestionamientos Los diputados Para yo entender Quiero verle el rostro Al presidente de PDVSA Mientras explica La situación de la compañía Que nos pertenece a todos No es roja rojita Ni verde verdita No chico Es venezolana Son las 6.17 Sintonizan de nuevo En la mañana Y esta es la mega